Pese a que el agua potable es un recurso natural de primera necesidad, las plantas potabilizadoras que opera el sistema de agua y saneamiento del Ayuntamiento de Centro están funcionando a medias, llevando agua no apta para el consumo humano. Según la información mínima de oficio publicada por el Ayuntamiento de Centro, el presupuesto asignado al primer trimestre del año a la coordinación del sistema de agua y saneamiento había ejercido 649 millones 624 mil 235 pesos, pero en su sitio de internet el municipio no transparenta qué ha ejercido y cómo ha aplicado a la fecha cada peso para dar el debido mantenimiento y que operen de manera adecuada las plantas potabilizadoras para suministrar agua a la población de la capital tabasqueña y al resto del municipio. Especialistas consultados por GPM indicaron que el uso de esta agua puede causar enfermedades de la piel, así como las infecciones gastrointestinales, y que de seguir el suministro en la forma en que está llegando a los hogares puede causar una epidemia. Y es que la infraestructura de las plantas potabilizadoras parece estar funcionando, pero los habitantes que viven cerca denunciaron que por dentro estas no operan totalmente. Asimismo acusaron que constantemente el agua llega a las casas con residuos que a simple vista no se distinguen y tienen un color achocolatado, por lo que tienen que esperar hasta una hora para que se asienten los residuos y poder utilizar el agua. Habitantes de Dos Montes, Carrizal, Ranchería Mileno Zapata, Anacleto Canabal, Gaviota, Centro, Mayito y Reforma mostraron que el agua llega turbia y con residuos, y eso ha provocado ronchas en la piel. Y es que aunque han sido pocos los casos, los médicos de los centros de salud han diagnosticado que se debe a que se bañan, lavan trastes y limpian generalmente la casa con el agua que llega en condiciones no aptas para el consumo humano. En un recorrido realizado por las plantas potabilizadoras Villahermosa, Carrizal y Dos Montes Tintillo, se muestra una fachada recién pintada y con mantenimiento. Sin embargo, la ciudadanía se ha quejado por el suministro del vital líquido, pues no llega a compresión y en ocasiones la calidad es mala. Personal del propio SAS ha reconocido que el mayor problema con el suministro ha sido en la planta Villahermosa, ya que el sistema de captación transporta sedimentos para tratar el agua en la potabilizadora. Incluso ha habido la necesidad de dejar de ponerle más químicos al agua para llevarla a los hogares. En los ríos donde se encuentran los sistemas de captación se puede constatar que hay toneladas de sedimentos que hacen la tubería no succione el vital líquido para transportarla por la tubería a la potabilizadora. Y es que los habitantes de Dos Montes acusaron que pocas veces llega el personal a hacer limpieza en esa parte del río, pues han encontrado colchones, artículos electrodomésticos, troncos y fierro viejo y eso ocasiona que la tubería se tape y evita que succione el agua y la lleve a la potabilizadora. Con información de Daniel Orca para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.